Bueno, chicas, aquí estamos para hacer el trabajo de Navidad de este año. Y pues he pensado que aportando todas lo mejor y lo mejor de nosotras, haciendo en equipo, podemos sacar un buen trabajo. ¿No? Sí, sí. Sí, es que es muy sencillo. Es muy sencillo. Cada una hace una parte. Por ejemplo, pues tú haces el título. Por ejemplo, ¿eh? Tú haces los adornos, ¿vale? Del mural. Yo, por ejemplo, compro la cartulina y hago pues lo que haya que escribir o lo que sea. Y tú pues pintas lo del título. Y ya está, ya se sabe. Pero es que tenemos que hacerlo entre todas. Claro. Por eso es un trabajo en equipo. Claro. Pero es que por eso es muy sencillo. Pero lo que tú dices es individual. No, porque es todo para el mismo trabajo. Bueno, pero nos tenemos que ayudar. Pero no vamos a hacer las cuatro un título. Pues sí. Hombre, es más fácil y más sencillo que cada una coja y hago una parte. Que al final se van a unir y va a ser en el mismo mural. No, porque en grupo es todo más sencillo. Y más rápido. Claro. No. Sí. 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 Que no. Porque si cada una hace una parte, esa parte ya está hecha y ya está el mural. Sí, pero tiene que hacer toda la parte una persona. No. Sí. Es el título. Pues eso. Los adornos. Yo la cartulina y lo otro. Y tú pues lo de pintar. Y si luego no os gustan mis adornos, ¿qué? Pues nada. Cuando no os gusta tu letra. Sí, ¿no? Claro. No. Sí. Así es muy.